Bienvenidos a GDFacil.com con la maestra Jimena Y recuerden que tenemos dos tipos de clases de GD Si están aplicando para el DACA y necesitan sacarlo urgente y ya más o menos se manejan con las materias Es decir, ya terminaron el High School en su país o le quedaron pocos créditos Entonces les recomiendo que tomen el curso Express El de Gramática Express Y si no, toman el curso regular que se llama Módulo de Gramática Nivel 1 Bueno, oye, ¿no quieres participar en el sistema de afiliado? ¿Te comenté? No No te comenté Bueno, yo tengo un sistema de afiliado con los estudiantes En realidad lo abrí recién para los estudiantes Porque eran con gente externa Pero viendo toda esta situación ¿Cómo está la situación de la falta de trabajo y todo? Un día se me ocurrió y dije ¿Y por qué no lo hago con los estudiantes? Ellos pueden ganar un poquitito de dinero Y además que si conocen ya los cursos Son las mejores personas que pueden recomendar el curso El sistema de afiliado es muy simple Consiste en que tú promuevas las clases en tus redes sociales ¿Ya? Yo te mando la información La persona que se registra un curso Yo te voy a dar un código especial a ti Y la persona que le da clic al enlace Viene con ese código Y cada vez que una persona compra un curso El 20% del curso El costo del curso va de comisión para ti Ah, pues muy bien Me parece bien Láserlo porque si hay bastante gente que Pienso que lo hace en línea Claro Y además que a ti te ayuda Aquí en Arizona Habemos muchos hispanos Que nos interesa sacar el Gini Claro Y además te sirve a ti de ayuda Porque tú puedes Hay gente que ha sacado el curso gratis Por eso O sea Has juntado dinero Y con eso compra Va avanzando de nivel y de curso Ah, ok Ya, entonces puedes Puedes hacerlo Te puedes salir O juntar el dinero para otra cosa Para lo que tú quieras Ya Hay gente que se dedica Prácticamente profesional a esto Todo el día Y ganar bastante dinero Ya Y Y otros no No lo quieren nomás para Para que les salga más barato el curso O sea Para tener dinero en su bolsillo A veces para hacerle regalo a los niños O sea Para lo que tú quieras Te voy a mandar entonces Te voy a mandar el código Y te voy a explicar En qué consiste Para que tú Para que tú O sea A la misma gente que tú recomiendas Le puedes mandar el enlace Bueno y te deciste Le dices Tú aquí te voy a mandar el enlace Para que te metas Al curso Entonces ahí ya Ya ganas un poquitito Le dices Claro A nadie le hace mal Con que me hagan más Dale like Y suscríbete a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!